Arrancó la Liga de Naciones de CONCACAF y con ello de manera oficial la era de Luis Fernando Tena al frente de Guatemala. Muchos aficionados esperaban que los chapines sacaran un resultado positivo, sin embargo se llevaron tremenda desilusión. Guatemala se vio superada por Guyana francesa ya que apenas transcurría el minuto 8 y los franco guayaneses se ponían al frente tras un gol de Joel Sarruco. Rápidamente vendría una respuesta de los chapines, Lucho López hizo un gran tiro libre que terminó desviando el arquero. La desesperación se podía notar en los jugadores centroamericanos pues no encontraban una forma de cómo igualar el partido. Guatemala volvería a ser sorprendido cerca del final del primer tiempo cuando apareció el segundo tanto para los locales, Thomas Newt dejaría sin palabras a la bicolor. Ya en el complemento los chapines manejarían por completo el encuentro, crearon jugadas importantes de gol pero no hubo quien las finalizara, hizo falta esa contundencia para darle vuelta al marcador, debutó Rubio Rubín y tampoco se vio su incidencia en el juego. Recordemos que la bicolor llegó invicto a este encuentro desde que tomó las riendas Luis Fernando Tena pero fallaron en su primer encuentro oficial. Si bien este es el primer partido, las sensaciones que dejaron no son tan buenas. El equipo se vio muy impreciso e hizo falta ese jugador que marcara una diferencia en el equipo. Sin hacer mucho la selección de Guayana Francesa se llevó tres puntos importantísimos. Las cosas se ponen cuesta arriba para la azul y blanco. Vaya descalabro, este es una fuerte caída por la expectativa que había generado el técnico mexicano, no se esperaba un resultado como este ante un equipo que es inferior. El próximo encuentro para los centroamericanos será el 5 de junio ante Belice, un equipo que también advirtió que no le pondrían las cosas fáciles a los chapines. Hay muchas cosas que analizar, esto apenas comienza. Pero ustedes amigos que opinan de esta caída de Guatemala, comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.